¡Horre mío! ¡La Mutuaná! 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 ¡La Mutuaná! ¡Horre mío! 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 ¡La Mutuaná! Alicre nare yo en pena, ya debo te doy No hay que alicre nare yo en pena, ya debo te doy No hay que alicre nare yo en pena, ya debo te doy No hay que alicre nare yo en pena, ya debo te doy No hay que alicre nare yo en pena, ya debo te doy No hay que alicre nare yo en pena, ya debo te doy Gracias.